Vamos a hacer un speedrun Vale, vamos a hacer un speedrun No puedo ir más rápido Esto es lo más rápido que voy a ir General No me gusta tener que repetir Absolutamente nada, pero bueno Cosas que pasan Cosas que ocurren Cosas que suceden No me ataquéis Esta ya la habéis visto Saludos Venga, vamos Me da igual Vale, vale Si, que venga Vamos Quizás que Eso, pero voy a contar un poco de todo Vale Vale Vale, eso lo va a dar Vale, eso lo va a dar Y luego Vamos a la que está más Cerca Si no se puede subir No Ay dios Podéis saltarlo igualmente Si eso se os aburre mucho No me extrañaría absolutamente nada Esto ya habéis visto Yo también lo he visto, yo no puedo saltármelo Yo tengo que jugarlo En ese sentido Ah, me está picando la oreja Primero vamos a por La mierda De De lo que estaba más lejos A engañar al fantasma este de mierda Me tendré que ver mi propio vídeo Porque no tengo Más remota idea Además Que Para algo hice el vídeo Para hacerlo publique Así no tengo que estar buscando Cuál es la respuesta correcta A ver ¿Por dónde era? No, era por aquí Era por aquí Creo que aquí había unos bandidos O algo No sé Me suena a mi Si Suposible No sé bien Venga vamos Venga vamos Venga Eso Venga 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 Que maten en el Fuego Si el infierno Eso Reza por tu dios Bandida de mierda Y sufre la agonía Ah Que se me hay más Esto es ir directamente Ella Por Temeria Por Temeria Por Temeria Por Temeria Mis huevos Temeria Temeria Ya no está Jajajaja Jajaja Venga 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 Vamonos Por aquí Era Si Y era por abajo Y ahora Vamos a cambiar A Art Creo que era La cripta De la derecha Vale Ahora tengo Art Así que da igual Pero bueno Cuidado con las apariciones igualmente Os recomiendo Tener bastante cuidado con las apariciones Porque son Bastante peligrosas Vale Además que luego aparecen Muchísimas Y literalmente Parece Eso Un Una infesta Asquerosa Y Putas Malditas Pesadas De mierda Así que no No se cansan nunca De absolutamente De nada Venga Ya En serio Pero si yo había que haber enviado Además está en este Tendría que estar en esta Voy a haber cambiado A fuego Eso Si no Eso Joder Os he dicho que había que tener cuidado Joder Intentar vencerlas igualmente en una parte donde haya escaleras Por el hecho de que Por el hecho de que son más Son más débiles a las escaleras Eso es porque tienen cierto Tienen cierto temor a las escaleras Además tienes Tienes ventaja de De la altura Lo cual Joder Lo cual a veces tendría que ayudarte La altura a veces Claro Si no te esquivan Incluso Estando en la absoluta Nada Era aquí Creo que era aquí Creo que era aquí O era aquí Creo que era por aquí Ah no Era en esta Era Era en esta Era en esta La mejor fuerza De la tierra de Ketwan Vale Espérate Esperas Yo serví Ember me Eh Eh Creo que ya te equivocas Tienes que saber quién era el comandante de los Nelfgardianos y Grana Pues creo que era Las que se va adelantando en mi video Men... Menos el este... Menos... Menos Kohorn Menos el este... Menos Kohorn El repulsivo Hound de los Nelfgardianos Pero un gran comandante Te vas a dejar de la sangre del Nelfgardianos ¿Verdad? Eh... A ver... Estoy adelantando eh ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Esperad! Estoy buscandolo... Estoy adelantando... ¿Qué es lo que pasa? Eh... creo que me sacó un sacerdote, si Xivik, sé que le conocemos, eh Pues ya está. Muy bien. Eso es todo. A ver, tendría que guardarlo aquí por si acaso, ¿sabéis? ¿Y para qué dejo la gorra? Bueno, yo la dejo ahí como una manera de... Eso sí creo que no lo hice, de verdad. Va a guardar, no sea que eso tenga que absolutamente repetir absolutamente todo y no tenga más remota de las ganas. Y ese problema fue ese, que no guarde la partida. Y ese fue el mayor problema absolutamente de todos. Nada más que aquí es mucho más fácil salir de aquí que... Ya tengo un objeto de los otros. Luego es meterse en las cuevas y... Ver si... ¿Es por aquí o por dónde es? No, era por aquí. Y luego después de eso es... Meterse en las cuevas y encontrar a Zoltan y luego salir. Que no podemos salir la última vez porque sin querer puse a no salir sino que dame las cuevas. Cosa que fue culpa mía no salir de ahí. Así que vamos a intentar salir de ahí. Esto ha sido fácil. No he tenido que hacer ninguna batalla. He engañado al tipo. Lo cual me hace... No sé cómo me hace sentir, sinceramente. Me hace sentir extraño. Me hace sentir bien, en cierta manera. Porque en cierta manera hemos podido conseguir lo que queríamos sin dañar a Zoltan de a nadie. Sin ninguna razón aparente. Que si podríamos haber batallado con ella. Pero he decidido no hacerlo. Sinceramente. Si hay una posibilidad de hacer literalmente. Y fíjate lo he hecho. Lo hice fíjate a la primera. Y esto os lo digo totalmente en serio. O sea, lo que grabé la anterior vez lo hice literalmente tal cual como yo creía. Y sin... A más o menos por lo poco que sé desde... O sea, lo que sé desde The Witcher. Pero claro. Hay cosas que a lo mejor carnetzco de esa información. A algunas sí que cosas sí que las sé. Pero claro. No todo, menos sé. Y ese es el problema de todo. Que claro, que algunas cosas me pillan. Y tener que acordarme de cada una de las cosas que han sucedido en The Witcher. Pues creo que sería bastante injusto pedirme tales cosas. Así que bueno. Hay que ir directamente a casi dar la vuelta absolutamente entera a donde están los malditos elfos. Que no sé dónde están. Tienen que estar por aquí. Sí. Y dar absolutamente la vuelta entera por la parte de aquí. No es que esté muy lejos la edad. Pero bueno, esté también de lejos. Sí que está. Lo que más me va a costar es meterme en los túneles. Y encontrar de nuevo a Zoltan. Ya eso sí. Por lo menos sí que por lo menos sé que lo encontraron. O sea, encontraron no es difícil. Lo difícil era salir. Para que lo encontraron ya veis. Ya visteis. Que no me costó absolutamente nada. Y se cortó la música. Entonces eso sí que me da mala espina. Cuando se corta la música. Bueno, vamos por aquí. Por las catacumbas. Me pondría visión de gato. Pero claro, es que no veo ni... ¿Por dónde entro? Wow. Que son... Son enormes, tío. O sea, como sean. A ver. Es que no veo ni una pija, tío. Ah. Venga. Ya. Creo que era por aquí, eh. Creo que era por la izquierda. Era por la izquierda, sí. Creo que me suena a mí que era por la izquierda. Sí, esto sí que me acuerdo. Luego no tengo ni más remota idea por dónde era. O no, no era por aquí. No sé por dónde era. ¿Era por aquí? Pero de alguna manera tenía... O tenía que ir por aquí. No sé. Creo que sí. No sé, pero bueno. Vamos a ver si... Encontramos la forma de llegar. Al menos llegar. No tengo ganas de pelear con ellos, sinceramente. A ver. No. ¿Cómo llego hasta aquí? La verdad es que no tengo más remota idea. La verdad es que no tengo más remota idea. ¿Hay algo por aquí? No sé. Vamos a comprobarlo. 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 Ya. Me enveneno. Y se matan entre ellos. ¡Hanme! ¡Venga, me impusiste aquí! ¡Bah! ¿Esta si? ¡Venga! Ya Bueno, si eso, volvemos arriba No, 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 no No me da a la cintura Exacto Vale, vale Volvemos a la superficie No quiero quedarme aquí Vale, tenemos a todo, pero no sé si de gusto he comido, relativamente hace poco. Además de haber comido picante. Pero bueno, vamos a la fortaleza. Creo que no ha tardado mucho en hacer lo que tenía que hacer. La mayoría del anterior capítulo me entretuve por allí. Ok. De que no te repetirás algo con sin matición. En serio, voy a tener que jugar. Cuando quiera que apueste. Voy a apostar... Ocho. Ni para ti ni para mí, ¿vale? Se ha aumentado la puesta encima. No. Acaba... A ver, espera. Sé que estaba grabando, ¿no? Ah, sí. Va a quitar esto, eh. Perdona. 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 No había quitado. No había quitado. Eh, eh, eh. Y esto... Espérate. No he visto eso. Vuelve a tirar, selecciona los datos que quieres, vuelve a tirar, púlsa la tecla en cuanto el cursor esté sobre ellos, de ese modo se cerrará a continuación y no me da tiempo. ¿Y eso qué es? Has ganado, ah. No sé qué ha pasado, sinceramente. Bueno, da igual. He conseguido las cosas que me pretendía. Muchas gracias, Scalene. El azar ha jugado a mi favor. Espérate, ¿dónde tengo que ir? Ah, a la misión. Vámonos. Te apuntaré a Gensert. Bueno, pues Gensert está un poquito lejos. Yo ni me acuerdo ni por dónde tengo que ir. Ah, para volver. Pua, ni me acuerdo. Ya, ya, ya me acordaré. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, ah, sí, me acuerdo, claro, sí, era por alguna parte. Quizá era por aquí. Ah, sí, el campo de batalla. Ay, no. Otra vez, no. Apartas. Ah, no veo nada. Ah, Dios, la niebla. ¿Qué ha pasado? ¿Raut? ¿Raut? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Y? ¿Luego qué pasó? Habrá que hablar con ellos entonces. Una estatua de jade. Una estatua de jade. Los negros han saltado. Tengo que seguirla. Vamos con vosotros. ¡Fall in! Vale, vale. Venga, todos. Venga, todos juntos, chicos. Y nos oigo más fuerte. ¿Qué se dice, chicos? Coño, sí, le estoy dando. Le estaba dando. Te juro, os juro que le estaba dando. Aunque al principio no encontraba la puerta, eh. Debe admitir que no encontraba la puerta. Venga, chicos. ¿Qué se dice? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Venga, niños. No. No es una opción No nos dejarán viajar hasta que te levantes la cursa Y no tenemos la oportunidad de encontrar a los Elfgardianos en pie Si querían matarla, ella ya estaría muerta Eso es cierto Es peor que tengas razón Pero y si no? Y si no tienes razón? Y si no tienes razón? Roach Te has planteado alguna vez? No se No me prometas cosas igualmente que no puedas cumplir Ya se que Henselt tiene sus propios Cae ya se Henselt Henselt Tengo que observar este lugar de distancia Durante la ejecución estaba en esa hiela Tengo que verlo Para anular la maldición Tienes que dibujar a un circo 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 Tienes que dibujar No, 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 no. ¿Qué es? ¿En orden o no es en orden? No tengo ni puta idea. El primero examinar o ir, porque la verdad no sé cuáles son los eventos. Y no sé si buscarlos, la verdad. Exactamente no sabemos cómo exactamente ocurrió. La verdad no tengo ni puta idea. Y tengo muy poca batería en el teléfono, se está cargando. A ver, a ver. A ver, o a cierto, bueno, básicamente. ¿Qué sería lo más lógico? ¡Ah, Dios! ¿Esto qué es? ¿Esto puede ser lo de la sangre? ¿Qué es lo que haré? La muerte. ¿Fuede de la sangre? ¿Qué es lo más lógico? Ok, ritual, order, de modo, selena, bla, 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 petrified bread, el pan petrificado, ve así, vale, pan petrificado, quita puto chisme de mierda de manuccio nazi. Luego las black candles, luego las, vale, luego el school, yo que se que. He quedado en el de la cabra. Now go towards the goat skull, your majesty. Luego el scorched tree. El árbol quemado, si, scorched. Now towards the burnt tree. Vale, luego raven corpse. Luego raven. Luego raven. MiG in stone bowl. Se va a verter. Si. Y lo conco. Vale. Y luego pixi ring. Luego. How do you know. Now, given that. While starting in the big chain. He also used the reverse of the ball. Ilumina el polvo mágico con la señal de Igni Ah, vale Ok Este? No, 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 no Ah, a esa? Sí, muy valientes Sí, seguro No, 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 no El exorcismo, su majestía. ¡Curse a ti, Henselt! ¡Mir! ¡Por sangre y fuego! ¡Puede así, por sangre y fuego! ¡Splíjame el cielo y la muerte como mortales! ¡A la sangre de la sangre! ¡Puede así, por el lado de los pescales, ¡Joder! ¡Cómo odio las apariciones! ¡Pero si estoy atacando! ¡Me cago en la vida! ¡Es que me están esquivando! ¡Puede así, Henselt! ¡Vais a perdonarla ya! ¡Joder! ¡No! ¡Me están matando, tío! ¡Ah, que me matan! ¡Me mataron, tío! ¡Paciencia, por favor, Jesucristo! ¡Que si me das armas, me cargo a alguien! ¡Que sí! ¡No, es como queda roto! ¡Ya es! ¡Mira, le estoy dando y no, no estoy ni dañando! ¡Ah, lo sé que lo estoy dando, pero es que no está haciendo absolutamente nada! ¡Joder, pesaos! ¡A ver, estoy concentrado, eh! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tengo que ir... ¡Pero nada ya! ¡Joder! ¡Con los... ¡Con los bichos de mierda! ¡Qué asco de vida! ¡No estoy dando al este! ¡Oh, tiro las apariciones! ¡Que sí! ¡Que... A ver, los que han roto el círculo son los otros! ¡Joder, es que son muchos! ¡Joder, es que son muchos! ¡Que sí! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Joder, presa con el unicornio! ¡Ah, eh! Joder, con... No, me cago en la vida No me estoy desangrando, tío Me quitan el puto escudo, tío Me cago en la vida, tío Es que me toco 200, tío Y así que no pareciendo como unos mil, tío Tengo que acabar en serio con todos Me cago en la vida, que asco Que asco Que asco, tío, que asco Me estoy dando chisme No, me voy a poner queen ¿Vas a entrar en el círculo? ¿Vas a entrar en el círculo o qué? Joder, con la... ¿Vas a entrar en el círculo? ¿Vas a entrar en el círculo? Tengo seguramente que matar absolutamente todos fantasma, tío Uy, pero cuando sois Joder, con la profecía que será cumplida Me cago en... La profecía Uy, 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 uy ¡Pesada! joder pero quiero perdonarla ya joder con él joder con él tengo un pelo ahí en la mano me está estorbando joder que pesada de mierda además que se meten ahí en el pero quiero exponer el malito escudo de mierda gerardo joder 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 veo que pesados de Heisenberg joder 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 la vida pero porque porque es que van en el otro lado no 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 es que encima es que encima es que encima aparecen 2000 tío nada es que no existen ¡A la carne de los inocentes! ¡De la propiedad de ser rechazada! ¡A la carne de la infancia! ¡De la propiedad de la propiedad! ¡No puedes escapar de tu pecho! ¡Curse, tú, Henghelt! ¡De la sangre y de la fuego! 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 Pero ese no me ha dado Pero es que no les doy ninguna, tío Joder, pesada, esa mierda de persi... Es que ni siquiera se estoy dando Pero, pero ¿por qué no la estoy? Joder Bueno, he recuperado al menos vida Un poco si no No perdamos No perdamos la locura Es que encima queda poca vida Si no No se lo dao Pero ¿cuántos minutos está? Ahora está Joder Pero ¿por qué rueda hacia el otro lado, tío? Joder, me encanta mi vida en Jesucristo, tío Lo siento por la blasfemia Si en ese caso, mira, me asuda Religiosos, ahora mismo No estoy por la labor de ser religioso Si a alguien lo ofendo, lo siento No va con querienda de ofendas, ¿vale? Joder con la niña Joder, pero ¿cómo me da? Bajo, bajo un... Bueno, sí, claro Son seres mágicos, tío Llenos de rencor y odio Pero ¿cuándo termina esto? Joder, y otra Joder, pero ¿cuándo termina esto? Joder, deja Joder, se nos dio Joder, se nos dio Joder, se nos dio Joder, se nos dio Con un camino de muerte Joder, que los malos Venga Tendrido Asegurando Joder De Dios Las malas Joder El malas Joder Ay, meca Di la edad Joder La malas Sol Pero... ¿Quieres...? ¡Ay! ¡Me cago en la vida! ¡Persi! ¡Joder! Creo que si la profecía será cumplida Me va a cagar en tu profecía ¡Joder! ¡Cola! Niña sed de 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 mierda Además que ni siquiera me dan Pero aún así me dañan ¡Joder! Si están las tres juntitas ¡Ahí! ¡Uy! ¡Mira! ¿Pero cuándo acaba esto? Pero... ¿Pero quieres...? ¿Pero quieres...? ...de la fuerza de fuego y el poder del fuego ¡Gracias! En serio, Samantha, mucho texto ¡Que leo! ¡Samanda, Sabrina! ¡Cómo te ames! Ya te digo, ¿verdad? Pero es que Gerardo, ¿por qué atacas así? Joder, pero ¿cómo me ha dado? ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo? Ven, venís. ¿Por qué haces eso, Gerardo? ¿Por qué haces eso, Gerardo? Joder, Gerardo, ¿en serio por qué haces eso, tío? ¿En serio todavía es chiquibiga? Pero si ya queda un átomo. ¿Dónde está la espada de Gerardo? Sí, sí. Tengo que darle las gracias a Saskia por esto. Debería a la cadena de la isla. Debería enviar una delegación a agradecerle a ella, Your Majesty. Yo agradecerle a ella en persona once you disperse el ferno de espectros de la batalla. Eso será mucho más fácil. Yo creo que la verdad en tú, y la verdad en los montes. Es tan bueno que dices. Yo necesito un artefacto symbolizando la verdad. Sí, Desmold me dijo. Yo lé codele. Primero de Duongas tengo una bebida. Ven a mi tinta, voy a ponerle mi mejor vino, lo mereces Ay, perdonad Madre mía No me he pagado lo suficiente, tío Ay, no tengo ganas de gustar, ahora mismo que ninguno de vosotros, os jodéis Madre mía, como ha costado la Maldición Ya, voy a guardarlo Mejor cuando te revises esa puerta, cuando Estemos en esta puerta, mía Guardar, aquí Ok Así no tengo que repetir Lo del fantasma Esperad por los eructos y demás Vale A ver ¿Cuántas me quedan? La teoría de la... Esto no es lo... ya lo tengo Ya tengo la sanda T-RUN La espada T-S O no La lanza, más bien Ah, y el medallón Ah El medallón El medallón El medallón El medallón El medallón No es verdad que después de la muerte del rey Foltest, Temeria será inheritada En la verdad, Foltest ha dejado un medallón ¿Quién es este medallón? ¿Quién es este medallón? Creo que no es nada más que una idea Ella es demasiado joven que regalme Remindme de quién es su madre Eh... Foltest quería recordar Ella es el rey Foltest, quería reconocerlo como su propia El Foltest, recuerdo, nunca haría eso Si he contado a todos los bastos que he pedido Puedo llenar todos los tronos del norte ¿Qué diablos está pasando? ¡Golos! 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 No sé, no sé ¿Qué diablos está pasando? ¡Golos! Te voy a tener que cruzar No es más que el guardado Antes de entrar Buen truco, eh, Gerardo Ah, aquí me toca a mí, ¿no? Ah, encima dos Ah, aquí me toca a mí Dios, se ha quitado la música WTF No, se había estado laqueando WTF En serio, necesitan poner más guardias ¿Cómo han llegado hasta aquí? Ni idea Sí, sí, lo sé No, 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 no No, 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 no. Dos Bueno Es El molde de muerte probablemente bite sus dedos en anticipación. Ok. Tengo entonces ya todo. Este no necesito. No. En serio. Bueno. Voy a hablar. Con el rey. No. 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 No lo sé. Parece que no puedo hablar con el rey Henselt a pesar de que estoy hablando con el rey Henselt. Sobre el rey Henselt. Va a cambiar la misión. A donde está. Parece que no voy a solucionar eso. Hasta solucionar los intentos de asesinos de reyes. La cosa es que no sé dónde se ha ido. Específicamente Deathmold. No sé dónde se ha ido. Específicamente. No sé dónde se ha ido. 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 Bueno. No sé mucho de necromancia tampoco. Pero bueno. ¿Por qué estas me ayudan? No sé dónde se ha ido. Hanmarvin's Blue Dream is a spell that grants you a glimpse of a dead man's memories. You'll see, feel, and taste what the killer experienced in his life. As a mutant, the operation isn't at all dangerous for you. Yeah. You look your normal self. Have you had your fill of fortifying potions? It would be foolish if you died due to a simple oversight. Not just yet. I need to prepare. Gadwall should do it. We could need to do it. No sé. No tengo ni idea. Ha salado con R. Right? Indeed. He was delighted. Great. Because I need them. He'll give. Truthfully. Give me a. Ah. That is something I do not fear. I need to do something before we begin. Ah. Ah. Pero. ¿Qué tengo que hacer? Tomar una porción. Como talked? ¿Y esta? ¿Cuánto se verá entonces? El cesto mod tiene 6,36. Cuando se verá. Alguienso. Si. El cito mod conla 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 con la cara. Vale, no, ni puta idea, en fin, hay más, 23, 28, 6, 22, 29, esto quizás si que la tire, eh, vale, tengo que hacer una poción o algo así, no tengo ni idea de cuál tengo que tomar, no sé ni cuál tengo que tomar, cuánto tiempo llevo grabando, una hora y pico, bueno, ayuda, serenitual, fortalecedoras, añade friso de, añade friso debería servir, con, o sea, ritual, eh, Ana de friso, vale, cuál es esa de Ana de friso, alchemia, no, Ana de friso, y quizás sea de Ana de friso, tengo Ana de friso, sí, pero, ¿cómo consigo Ana de friso, tío? es la palabra, ah, yo, claro, sí, es que como no se explica, no tengo ni puta idea y tengo que... Bueno, tengo un 94% Me voy a buscar si es que me reconoce la huella, claro Bueno, ya empiezan a escribir mensajes a Cristo, tío Que si... Venga ¿Por qué si no me escriben cuando estoy haciendo cosas, tío? O sea, en serio Ala, ala, ala Notificaciones Ala, me cago en su puta vida Me cago en su mamá Joder, me escriben Jesucristo siempre Ya A ver Vamos a ver, si es que va el teclado Ana de Friso The Witcher 2 Añade Friso Ya que estará indicado Ah A ver, convertimos Bueno No Que se me desoicida el teléfono Eeeh 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 Algo que se que friso Algo que se que friso Algo que se que friso No, 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 no no, 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 ni, no, 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 ni, no, 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 no. presentar que la resistencia marrón 7 para espectros aceite ave fría que se decía no y además siente traza cajan esta es igualmente a lo mejor se que la compro bueno algo que sé que la de rayos aquí ya está no atender en alguna parte no sé no que se o jorge aquí a la decisión vale esta no hay una defensa así que lo tengo y ahora que tengo que hacer meditación a ver alquimia hay una defensa crear también haría la de como es la esencia de esa esta restaurante vitalidad bastante vamos a poner otra cosa esta chula o sea que un día me quedo sin vitalidad ya necesito bueno que necesito a beber la la chisma beber el exil no esto no es aquí bastante tóxica ahora so petunias como te encuentras Gerardo aquí ya está el ritual quevous ¿Qué es si? Bueno Va, lugar, nombres, todo A ver, es mal que los tengo grabados que si no Vale, estamos en una especie de sitio, estamos en una especie de lago Vale, sé dónde estamos Vale Vale Creo que sé dónde estamos, estamos detrás de una chismada con una roca ahí encima Hay alpías Vale ¡Gracias! ¿Dónde se llama Aukes? ¡Gracias! 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 Follow in my footsteps. I love these traps. I know, I do too. Pencil behave as if he wants to help us. No. Pero... Que he hecho mal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Algo especial? No. I love these traps. I know, I do too. Pencil behaves as if he wants to help us. What do you mean? You've seen him, he loves playing the soldier. He's everywhere. He's reckless. Letho will want him assassinated, like the others. Finalmente, una acción. Nos hemos estado jugando en estos cagos como batas. Hablando como batas, slain por los mercados de la cagos. ¿Qué es eso, Lox? ¿Todo miedo? He oído que Deathmold nunca nos deja Hensel de la vista, y que las escuelas son las que no pueden. Uno de ellos, tres de nosotros. Pero tú sabes quién es. Lo sé, damn it, pero no te lo dejaré a ti. Es Tris Merigold por la razón. Si ella le traje de Sheila a orden para eliminar Demervin, Things will get out of hand. Letho should kill her. He should, but apparently he only kills kings. Here at last. They're guarding the camp like it was a princess's chastity. Did you learn anything? The White Wolf has arrived at the Ketwin camp with Vernon Roach. Looks like he's Henselt's lackey now. I'd rather Henselt used others as his lackeys. With his amnesia, we're safe. Not so. That's exactly what makes him so dangerous. We have to be careful. Especially now we've broken off with Yorba and his bunch. There's something else. Sheila de Tanserville. You're right. Our sorceress is playing hard. Say. De Tanserville has done her job. We don't need her anymore. We won't kill her. Not just yet. You know best. That's right. The main thing now is to get rid of Henselt. You'll go soon. What about you? I'm heading to Loch Nguyen. That's where things will be decided. We'll meet again soon. If you're careful. To drink a jug of wine and laugh about it? Who knows? I'm heading to the Palisade. We'll meet by the cave entrance. And I heard you stashed some of the duty in the caves near the camp. Quiet. Do you want everyone else to know? I don't know who told you, but you'll get your share if you keep your trap shut. Let's go. They didn't have to kill them. They're hiding in the ravines. The other ones probably fled there. Our dead man should have a key on him. Do you remember anything else? They said Sheila de Tanzerville was an accomplice in the murder. Sheila? She was here while you were lying in a trance. She said she'd follow the second assassin. Do you remember anything else? There's no time to waste. I'll follow them. Good luck, Geralt. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. The chickens. Good luck. I feel like they've died here. They're... refugee. So far. I'm lessent at all. I think... ... Cállate que Odrin me lo ha comido Odrin no ha muerto Yo soy Odrin ahora Ah, ah, ah Darle por muerto ya, joder, a Odrin En fin Lo voy a guardar aquí Y ahora sí Guardar aquí esas cosas que hicimos en los youtubers En fin Nos vemos en el siguiente vídeo que no sé qué será Pero aquí estaré Chao